¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? No se preocupe, caballero, porque soy el de... El reto de Polón. ¡Ah, cañar del anuncio del detergente! No, no, Polón es la nueva tinta china indeleble que no sale con nada. Ni con detergente, ni con lejía, ni aunque se deje las uñas frotando en el lavadero. Así que ya puede tirar la camisa.